hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unos chilaquiles robots y les enseño todos los ingredientes aquí tengo tortillas de maíz 3 chiles cuajillo 3 chiles de árbol media cebolla 2 ajos media cucharada de sal una cucharada de orégano un tomate y también un huevo miren ahora voy a cortar la tortilla en cuadritos para poderla freír y luego en un sartén mire le pongo aceite voy a freír primero el tomate para poderlo licuar miren ya que está frito lo saco y ahora pongo las tortillas estas tienen que quedar muy doraditas mira aquí tengo un colador y le puse una toallita de papel para que absorba el aceite miren así me quedaron también doradas ahora en una olla con agua caliente pongo los chiles para que se suavicen para poder licuar ahora lo retiramos miren los pongo en un recipiente para poderles quitar las semillas miren ya lo limpia ahora lo voy a licuar ahora vamos a agregar todos los ingredientes miren en el orégano los ajos los tomates la sal y también en el agua lo ponemos a licuar ahora en un sartén miren ya tiene un poquito de aceite y lo que voy a hacer es freír la salsa voy a cortar la cebolla que le voy a poner encima los chilaquiles miren muy delgadita miren como me quedan miren como me quedan ahora en la salsa miren como ya está hirviendo voy a poner las tortillas y las vamos a bañar con toda la salsa esto lo tienen que preparar rápido por para que queden doraditos porque si se dejan en el sartén con la salsa quedan aguados miren ahora lo voy a servir y les voy a enseñar como me quedaron miren ahora le voy a poner la cebolla que corte le puse queso también puse unos frijoles fritos a un lado también un huevo estrellado bueno esto fue todo el vídeo espero que les haya gustado si les gustó pues den regálenme un like y también no se les olvide suscribirse a mi canal y abajo en la descripción están todos los ingredientes en español y en inglés y también mis redes sociales para que me sigan y los vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye bye y